La verdad es que los elementos son muy sencillos, algunos ya los hemos realizado así que no los puedo enseñar, pues por ejemplo este de la plastilina que venía, este de aquí también, aunque no soporto el paso de los días porque al final es cartón con agujeros. Pero aquí veis todo lo que incluye, que es la plastilina, esta lámina de acetato, esta es para montar el proyector, tiene la caja negra, la linternita esta, las pinturas, el pincel. Bueno, es todo bastante sencillito, como podéis ver, pues esta es la típica lámina que rasca si salen colores, pero está bastante interesante porque al final si tuvieras que comprar todos estos elementos, pues más o menos te saldría por el mismo precio. Entonces me parece bastante acusado. Como veis viene un manual que te viene en español y te viene que tienes que hacer. Aquí te vienen unos QRs y aquí te lleva un vídeo donde te explica cómo lo harías. Estos serían los experimentos que vienen para saber las capas de la Tierra, el sistema solar, las proyecciones. La verdad es que está bastante acorde lo que te dan con lo que recibes. Gracias.